Bendiciones abundantes, gracias por conectarse a este video y por estar en nuestro canal. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy? ¿Cómo podemos interpretar la violencia que se ha desatado incluso con un intento de asesinato a un ex presidente de los Estados Unidos? ¿Y qué es lo que dice el libro? Quédese con nosotros porque hoy hago este video muy especial que comienza una nueva temporada donde también les explico hacia dónde vamos con este contenido que les presentamos a continuación. Ahora comienza por el libro, un análisis de las noticias a la luz de la Biblia con Jesús Manuel Torres. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias por estar en nuestro canal de YouTube y a través de todas nuestras plataformas. Dale suscribirte y activa las notificaciones en nuestra campanita para que puedas recibir más contenido como este. El de hoy es un contenido muy especial y es un contenido que lo vamos a retomar dadas las circunstancias de que hace algún tiempo Dios ven inquietando mi corazón con volver a retomar los temas que son sociales y los temas que particularmente nos interesan a todos y que a veces obviamos. Como periodista de profesión por más de 20 años, una carrera en todos los medios seculares y también de radio y televisión, creo que podemos aportar desde una perspectiva bastante profunda a los temas que están ocurriendo en nuestra sociedad y lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos en las últimas horas. Yo creo que es la motivación y la confirmación de que necesitamos más voces analizando como hemos titulado a este segmento por el libro. Importante es que podamos regresar al libro, que podamos regresar a la Biblia y analizar las noticias a la luz de la palabra del Señor. Te invito a que te quedes conmigo y que compartas este contenido y que nos dejes tu comentario de qué quisieras ver en Por el Libro, Por el Libro, que es un nuevo contenido que vamos a hacer en este formato y también en formato de podcast, hablando sobre las noticias y el análisis que necesitamos para poder estar informados y adquirir esa sabiduría que tenían los hijos de Isaacar, que dice la Biblia, que eran entendidos en los tiempos. Y el tema de hoy es un tema muy retante porque hablamos de una crónica de una muerte casi anunciada. Y es que en las últimas horas se da a conocer la triste y lamentable situación de cómo la nación y todos fuimos impactados por el casi asesinato del expresidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. Y esto viene con unas repercusiones grandes a nivel social y a nivel político. Pero ¿cuál es la raíz de lo que está ocurriendo? ¿Cuál ha sido la respuesta y cuál debería ser nuestra respuesta como cristianos ante esta circunstancia que están ocurriendo? Esa es la que pretende ser nuestra opinión y los hechos que les vamos a presentar a continuación. Las palabras proféticas que se han dicho, que me parece que son interesantes y que confirman una vez más que a Dios no se le escapa una y que Dios está pendiente de todo lo que son nuestras naciones. Y quiero comenzar precisamente ahí. Vamos a ver el momento donde en marzo del año 2024 un siervo de Dios profetiza en un podcast que había visto un intento de asesinato en el espíritu, ¿verdad? Y eso trae otro tema de relieve que es Dios habla todavía hoy. La respuesta es que sí, Dios todavía habla. De hecho, no hace nada sin mostrarlo a sus siervos, los profetas y a la gente que está en comunicación constante con él. Y esta es una evidencia de esto. Antes de que ocurriera lo del intento de asesinato de las últimas horas en contra del presidente Donald Trump, este hombre en marzo del año 2024 había dicho esto que usted va a estar viendo a continuación y que le pido que preste mucha atención porque hay una palabra de lo que se cumplió y una de las que está por cumplirse. Y vi a Trump levantándose y luego vi un intento de asesinato contra él. Esta bala pasó volando cerca de su oreja y pasó tan cerca de su cabeza que le reventó el tímpano. Y vi que cayó de rodillas durante este tiempo y comenzó a adorar al Señor. Tuvo un renacimiento radical durante este periodo. Estoy diciendo, la gente dice que ahora está salvado, pero se vuelve realmente apasionado por Jesús por lo que vi venir. Y luego vi a la gente intercediendo y lo vi ganando la presidencia. El Señor me mostró que se extendería hasta el verano, que vendría una gran persecución sobre él a través de los jueces y a través de la ley y toda esta gente tratando de demandarlo y todas estas cosas. Pero habría un alto a esto y las cosas comenzarían a liberarse acercándose al otoño. Y luego lo vi ganando las elecciones gracias a los patriotas que salieron a votar. Y luego habrá un gran colapso de la economía. Vi que tuvieron un gran colapso del plan económico peor que la Gran Depresión. Y el Señor me advirtió sobre esto, que sería un tiempo de gran oscuridad. Pero vi remos cayendo sobre el suelo de Estados Unidos como un estremecimiento de la tierra. Y vi a Donald Trump orando en la oficina oval y estaba llorando ante el Señor con sus manos sobre su cabeza así. Pero estaba llorando. Y había ministros y gente, no sé si eran senadores o congresistas o lo que fuera. Simplemente los vi caminando de un lado a otro dentro de la Casa Blanca. Disculpen, es la Casa Blanca, pero es la oficina oval. Y todos estaban intercediendo allí adentro. Y podía sentir la presencia del Señor tan fuerte en esto. Y entonces, pude ver esa oscuridad que era la pesadez sobre Estados Unidos con la crisis financiera que vi venir. Comenzó a elevarse por encima de los árboles. Y vi el azul y las cosas volviendo a salir. Y los tiempos verdes y los buenos tiempos regresando nuevamente. Pero el Señor dijo que sería un tiempo, una temporada de sacudida. Y sería una sacudida para despertar. Y en esto, esto sería básicamente que él no había terminado con Estados Unidos. Vendría un gran avivamiento. No todo es pesimismo. Eso es lo que él dijo. El cielo nos está cayendo. Fíjese que él menciona varias cosas que quisiera retomar. Número uno, él menciona que Donald Trump fue víctima de este atentado, lo cual vio en su espíritu. Y Dios le mostró en marzo del 2024. O sea, estaba a solo meses de que ocurriera lo que está ocurriendo. Número dos, él en esta parte dice una palabra. Esa obviamente se cumplió a la exactitud de cómo Dios libró al presidente de los Estados Unidos de que hoy estuviéramos haciendo un funeral de Estado. Y eso sí hubiera sido serio. Número dos, él habla de algo que está por cumplirse. Y eso es lo que quiero hablar en esta parte del video. Y es que viene un momento económico muy difícil para la nación de los Estados Unidos. Y por ende, yo puedo adelantar que para el mundo entero. Para el año 2023, a eso de noviembre, terminando el 2023, estaba yo en mi casa cenando. Y de repente, obviamente estaba pensando, meditando, y vi las palabras economía escrita encima de la mesa de mi casa donde yo estaba comiendo. Y comenzó a derrumbarse. Y responsablemente, ¿verdad?, como uno tiene que ser responsable con lo que uno ve, oré y le pedí al Señor confirmación por algunas semanas. Y de repente fui a la iglesia, a nuestra congregación, y le advertí. Obviamente eso fue a finales de año 2023. Ahora, este hombre, Dios lo usa para poder ver lo que iba a pasar desde marzo en este atentado contra el presidente. Y ahora dice y le afirma, en esa misma profecía de 2023, 2024, marzo, que viene un momento económico difícil. Por lo tanto, él establece que cuando esto ocurra, va a ocurrir en enero, donde si Donald Trump gana la presidencia de los Estados Unidos, va a encontrarse, y digo yo más, ¿verdad?, porque esto es lo que el Señor me mostraba, con un panorama que es peor de lo que nos habían mostrado. Y él va a tener que sacar todo ese tipo de información. Y al sacar esa información, los mercados colapsan. Porque lo que va a decir cuando entre en enero es, estamos peor de lo que nos mostraron. Esta es la verdadera radiografía económica de lo que está pasando en Estados Unidos. Y eso es lo que Dios me estaba mostrando a mí a final del año 2023. Y por supuesto, cuando uno ve que Dios está diciendo la misma cosa a diferentes personas, uno tiene que actuar. Y yo dije, vamos a hacer entonces este aviso, porque cuando Dios trae esta palabra, es para que usted se prepare. No es para que tema. Lo que me gusta de la manera en que este profeta está hablando de esta palabra, es que dice, luego van a haber momentos buenos. Es un periodo para que la nación se arrepienta. Y eso voy a hablarlo en breve, porque esa es la última parte de este video. Así que no se vaya, porque hay mucho más. Ahora, cuando pasa este atentado, que se cumple la palabra, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice algo importante que yo creo que tiene razón, pero tenemos que ir a la Biblia, a Proverbios capítulo 15, donde él habla de que tenemos que bajar la temperatura en el panorama político para que la violencia no llegue aquí. Recuerde que este asesino mató a una de las personas que estaba en ese rally político de Donald Trump. O sea, que hay un asesino, lo asesinó tratando de proteger a su familia. Un hombre de 50 años perdió la vida. Así que esto es un incidente desgraciado, un incidente repudiable, pero esta solamente es el síntoma de la raíz que por mucho tiempo hemos venido advirtiendo y por eso le titulé este video Crónicas de una muerte casi anunciada. Porque todo lo que ha venido pasando por los últimos 10 años lo hemos venido advirtiendo. La baja en los valores, el alejarnos de Dios, el destruir el diseño del matrimonio, las teorías progresistas de izquierda, el meter a la escuela cosas que no son procesables por los niños. Le hemos robado la inocencia a los niños y eso dijimos hace una década, no hoy, que iba a traer unas consecuencias nocivas para la nación americana. Pero no escucharon, votaron como les dio la gana, se dejaron llevar por sonrisas y por promesas falsas. Y yo creo que es tiempo de hablar y de despertar. Los dos partidos políticos principales en Estados Unidos han sido parte del problema de la temperatura subida. Y les voy a explicar por qué. Porque aquí en Por el Libro vamos a hablar por el libro y vamos a hablar por datos. Yo estoy de acuerdo en bajar la temperatura porque la Biblia lo dice en el libro de Proverbios. Dice Proverbios 15.1 La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Pero oiga lo que dice el verso 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar. O sea que nosotros podemos analizar esto de la manera que querramos analizarlo. Pero los ojos de Jehová están mirando quién está subiendo la temperatura. O sea, no podemos venir ahora a presentarnos como los más agradables y los más que somos practicantes de bajar la temperatura. Cuando hace unos días el presidente de los Estados Unidos dijo que había que poner a Donald Trump en el bullseye. Y si usted busca la palabra bullseye, eso tiene unas implicaciones violentas. Cuando el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, hace un tiempo la Corte Suprema le dio en contra y le revocó uno de los casos que más él amaba, que era el caso del aborto de Roe vs. Wade, se fue con un megáfono con un grupo de personas frente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos a llamar por nombre a los jueces conservadores y a decirles, ustedes han desatado el infierno y van a pagar el precio. Y yo me pregunto si eso es una manera de bajar la temperatura en la nación. Así que hay que ser honestos, la palabra blanda aplaca la ira, pero ¿quiénes están dispuestos a dejar de decir que su oponente político es una amenaza para la nación? Que es, olvídese, la encarnación de Satanás. Presentar al opositor político de esa manera, usar herramientas de justicia para perseguir, son cosas que aceleran la temperatura. Por eso es que la Biblia es bien clara y yo se los voy a mostrar, porque vuelvo a decir, el tema de esto no es hablar política, es hablar por el libro. Y el libro no miente. Por eso el libro, además de lo que le acabo de leer en Proverbios, si usted va al libro de Proverbios un poco más adelante, al capítulo 29, mire lo que dice. Cuando habla de quienes gobiernan, dice que cuando los hombres gobiernan, los sabios gobiernan, y hace una lista aquí que usted puede ver, el necio da rienda suelta a toda su ira. Le está llamando necio. Déjeme poner un poco más grande esto. Le está llamando necio a los que hacen que la ira los maneje. ¿Verdad? Y comienza a hablar de los hombres sanguinarios que aborrecen al perfecto, más los rectos buscan su contentamiento. Todo esto para hablar también de corrección. Ahora, mire lo que dice sobre la profecía. El verso 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, más el que guarda la ley es bienaventurado. Y sigue hablando, ¿no? Y anote ese versículo porque es importante cuando habla de cuando los justos gobiernan y cuando el pueblo se alegra, etcétera, etcétera. Pero ese en particular es importantísimo porque habla que sin profecía, sin la palabra de Dios, el pueblo se desenfrena. Y eso es lo que estamos viendo últimamente. Crímenes, crisis económica. Estamos viendo una inflación sin precedentes donde hoy compré una cerradura para una puerta de cuarto y costó 37 dólares. Cosas como esa. Vemos lo que dice Proverbios 29, 18. Sin profecía, sin voz de Dios, sin líderes que sean prudentes y cuenten con Dios, el pueblo se desenfrena. Más el que guarda la ley es bienaventurado. Pero ahora que vamos a hablar de desenfreno, porque aquí no vamos a hablar de política nada más, les voy a mostrar un ejemplo clave, clarito, de lo que hablamos sobre el desenfreno. ¿Usted quiere ver lo que dice Proverbios en acción hace unas escasamente horas, ¿verdad? Del desenfreno de un pueblo cuando no gobierna la razón y cuando no gobiernan los justos. Mire lo que ocurrió en el evento llamado la Copa América anoche. Eso es un pueblo desenfrenado. Rompieron los portones de acceso. Esto es del USA Today. Y cuando usted ve las fotos, son impactantes. Lo estoy haciendo en tiempo real para beneficio del público que nos está viendo. Esto es en vivo. No estamos editando nada. Abrieron las compuertas. Entraron los que no tenían boletos y se quedaron los que, afuera los que tenían boleto. Mire esta imagen que vale más que mil palabras. Esto es bochornoso. Esto es horrible. Esto es censurable. Mire la cara de estos niños aplastados por estos adultos irresponsables que no se saben comportar. Son imágenes que están... Mire la foto de este niño. Ahí usted tiene el cumplimiento de proverbios de que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, pero sin profecía, sin voz de Dios, la verdad es que el pueblo se desenfrena. Y esto no hay otra manera de verlo que no sea a través de los lentes de la Biblia. Gente desmayada. Gente inconsciente. Esta mujer la sacaron inconsciente los policías. Casi al punto de perder la vida. Esto da vergüenza. ¿Y sabe a quién le debe dar vergüenza? Y no he escuchado a nadie en los medios hispanos en censurar esto. Los medios hispanos en Estados Unidos deben censurar el comportamiento de estos fanáticos y no representan el sentir de los hispanos en Estados Unidos ni de los que vivimos en esta nación. Las vacas en los corrales en Ocala se portan mejor que estos individuos que estaban ayer allí en la Copa América. Las cabras de monte no se portan tan mediocres como se portaron estos sin cultura ayer en ese evento. Y escuché a una señora decir, lamentablemente no tengo el audio, una señora de Argentina decir que los Estados Unidos no está preparado para un evento tan grande como la Copa América. Y eso refleja mucha ignorancia porque en Estados Unidos se hace el Super Bowl. En Estados Unidos se corren eventos gigantes como todo el tiempo, todos los meses, como Major League Baseball, la NBA, WrestleMania, que es uno de los eventos más grandes del entretenimiento en el mundo entero. Y no se mueve una hoja. Y parece que a los hispanos le da trabajo comportarse en un evento como este. No es que Estados Unidos no está listo, es que nuestra cultura no ha crecido. Ese es el problema. Que venimos a Estados Unidos y queremos traer las mismas malas mañas de nuestros países y no aprendemos a comportarnos como gente que tiene orden y civismo. Ese es el problema. El problema no es Estados Unidos, el problema son los charlatanes que estaban allí ayer, que se les debe caer la cara de vergüenza, pero no tienen vergüenza en la cara. Ese es el problema. Que meten a sus hijos en estos eventos a arriesgar su vida da vergüenza. Y yo tengo que hablarlo. Y tengo que hablarlo por el libro. Lo que yo acabo de hablar, lo que yo acabo de hablar y leer en Proverbios 29 es que a esa gente, la gente que se comporta de esa manera, la Biblia le llama necios. Porque dejan que su ira los controle. No tienen raciocinio, no tienen dominio propio. Es tan simple como que usted no compró boletos, usted no puede entrar. Y yo felicito a la policía de Miami porque hizo lo que tenía que hacer, ir asiento por asiento a sacar los que no tenían boletos. Gente metiéndose por los ventiladores del aire acondicionado. ¡Qué cafrería! ¡Qué vergüenza para el pueblo hispano en los Estados Unidos! Y eso, pues, nos tiene que llevar a un acuerdo nacional. ¿Y cuál es el acuerdo nacional? Que yo les estoy diciendo hoy, mis queridos oyentes, y en este nuevo episodio de Por el Libro, tiene que haber un acuerdo. Sí, hay que bajar la temperatura. Hay que bajarla, pero no se puede bajar con emociones. Se tiene que bajar con conocimiento de arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento metanoía va a causar un cambio de dirección. El arrepentimiento nos lleva a admitir que estamos mal, que escogimos mal. Y si usted quiere ver un ejemplo de esto, el tiempo se me acaba, vaya al Libro de Neemías. Y en el Libro de Neemías, en el capítulo número 8, usted va a encontrar y en el capítulo número 9, a un líder llevando a un pueblo a arrepentirse y paso a paso a decir, hemos fallado en esto, en esto, en esto y el líder abre el libro, que es el paso número 2. Hay que abrir la Biblia otra vez. Hay que ver el manual que fundó esta nación. El manual del creador de todo lo que existe para volver a comportarnos. Esto no puede seguir pasando en este país. Una pequeña niña de 13, 14 años fue asesinada por dos individuos y violada y tirada debajo de un puente. Eso hay que levantar la voz y hablarlo. Eso es la violencia satánica en su máxima expresión. Y es que cuando los que gobiernan le dan riendas sueltas a ese tipo de teoría que hemos estado viviendo en los últimos 4, 5, 6, 7, 10 años, tenemos los resultados que tenemos. Vuelvo a decirle, esto no empezó hoy. Todos, como decía Neemías, hemos pecado y tenemos que arrepentirnos. Número dos, tenemos que abrir el libro y aceptar lo que el libro dice, aunque no me guste. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. No me gusta, pero el libro lo dice. Y ese fue el diseño de Dios. No puedo robar. Me gusta robar, pero no me puedo robar el dinero del pueblo. ¿Por qué? Porque el libro lo censura y dice, no robarás. Porque al final el libro está hecho no para imponer reglas, es para vivir una vida en plenitud, en armonía, todos juntos. Para disfrutar de lo hermoso de la vida, juntos. Pero no puede ser, no puedo tratar de meter preso a mi opositor político inventándome patrañas y después decir que voy a bajar la temperatura. No es posible. Esas son palabras que no salen del corazón. Están escritas en un teleprompter. Hay que accionarla. Vamos a bajar la temperatura. Vamos a bajarla. Pero tenemos que empezar a hablar más ideas y a dejar de perseguir a los opositores políticos y a dejar de ir con revanchismos. Hay que abrir el libro porque el libro dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y habla de justicia y habla de compasión y habla de amarnos los unos a los otros. Y ese es mi último punto. Que cuando yo veo esto y estas imágenes si usted se prestó para esta patraña usted no ama a su prójimo. Si usted apoya a esta patraña y lo ve como algo cultural usted no ama a su prójimo. Si usted es de los que dice ay es que los hispanos somos así porque nos gusta estar en el festejeo y somos hispanos. Usted no ama a su prójimo porque eso no es cultura, eso es cafrería en su máxima expresión. Eso es necedad en su máxima expresión. Eso no es cultura, yo soy hispano y yo no puedo apoyar una cosa como esa. Eso es un desorden y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Entonces, si la Biblia y el libro dice yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo tengo que ver que este joven de 20 años que cometió este asesinato, este intento de asesinato y asesinato porque asesinó a un hombre que estaba en las gradas el día del tiroteo de Donald Trump. A ese hombre, a ese joven de 20 años, lo único que sabemos de él es que era del lugar donde era el rally y número dos, que tenía 20 años y número tres, todos los que lo conocen dicen que fue víctima de bullying desde niño. Entonces, ahí yo voy a terminar y le doy una palabra sobre la economía, sobre la profecía y sobre la profecía que ha dicho este hombre de Dios y lo que Dios me ha dicho a mí. Dentro de la situación, este hombre lo dejaron de amar. Desde niño, sufrir bullying es un trauma y por tanto, estar rechazado constantemente y ser víctima de bullying sin tener un padre presente que me ayude a sanar y una madre tal vez que me ayude a buscar ayuda. No sé los detalles, todavía no lo sabemos, pero parto de esa premisa como pasa en la mayoría de los casos. Entonces, voy a tener un asesino en potencia que se está criando en las escuelas. ¿Por qué razón? Porque no es aceptado. Va a llamar la atención. No recibió amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si no volvemos a enseñarle a nuestros hijos que en las escuelas tienen que amar a su prójimo como a ellos mismos y seguimos dándoles rienda suelta a este egoísmo masivo que lo que quieres poseer, poseer, poseer sin amar. Por eso el matrimonio es importante. No me lo quito de la mente. Porque en el matrimonio si usted solamente quiere poseer, usted se casó por lujuria, no por amor. Porque el amor descrito en el libro lo que dice es el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso y el bullying no cualifica dentro de la definición de amor. Por tanto, la sociedad le falló a ese joven en amarlo. Y eso no es justificación. Esa es la realidad de lo que estamos creando como sociedad, de lo que estamos criando en las escuelas cuando los muchachos no pueden trabajar con el rechazo y el bullying y le queremos meter por ojo, boca y nariz de que ellos pueden cambiarse el sexo mañana. That's my problem. My big problem is precisely that que los hemos puesto y los hemos sobrecargado con unas porquerías. Cuando ellos no pueden trabajar ni procesar correctamente a veces el rechazo que me está haciendo el compañerito de clase que se está burlando de mí por cómo me veo. Pero este gobierno ha querido marcar a la infancia a los niños con patrañas en la mente. Y estamos viendo el resultado. Por eso, una vez más, le llamo a este episodio crónicas de una muerte casi anunciada porque ciertamente Donald Trump no es un ángel de la caridad que bajó del cielo. Pero tampoco es el demonio que presentaron y que han querido presentar por tantos años porque se ha demonizado la figura de Donald Trump. y esa es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, hay que ser juiciosos, sabios, prudentes y hay que empezar a abrir el libro, a arrepentirse, pero sobre todo a obedecer. Esas tres partes son importantes para el tiempo que viene y con eso cierro. Cuando Dios me dio la palabra a finales del año 20, 23, que venía un derrumbe para la economía, oré al Señor, alerté a nuestra congregación y lo mismo estoy haciendo en este video. Podremos cambiar el curso, solo Dios lo sabe. Pero cuando vi que este hombre de Dios había dicho exactamente lo mismo dentro de la profecía que se cumplió al dedillo de que Donald Trump lo iban a tratar de asesinar, no porque lo trataran de asesinar, sino por los detalles. Él dice en el video y usted lo escuchó que vio que le raspó la oreja a la bala, que caía al piso, que comenzaba a orar. Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y la otra parte que no se ha cumplido es que en enero viene un gran reto económico para la nación. ¿Qué usted debe hacer? Arrepentirse, abrir el libro y obedecer las instrucciones que Dios le dé. Esto no es para sembrar pánico ni para crear terror. Es que necesitamos volver al libro. Usted, cuando se arrepiente, usted reduce sus gastos, usted empieza a leer más la Biblia, empieza a obedecer los mandatos económicos que tiene la Biblia y ya verá, le va a ir bien. Dios siempre va a producir esa provisión para aquellos que le aman. y en él está nuestra esperanza. Yo quisiera cerrar diciéndote algo. Nuestra esperanza no debe estar en un político. Nuestra esperanza completamente no está en un programa de gobierno. Nuestra esperanza debe estar en Dios que hizo los cielos y la tierra, que nos dio la Biblia para poder leerla y sobre todo que nos ama tanto que todavía antes de que ocurran las consecuencias de nuestro propio pecado. Levanta a hombres y mujeres a hablar, a profetizar y a decir esto va a pasar, tengan paz, arrepiéntanse, abran el libro y obedezcan mi voz para que puedan tener una vida de plenitud. Así que en este primer episodio déjenme tu comentario acá. Me pueden preguntar, le voy a contestar directamente en este episodio. Yo no soy profeta ni tampoco soy conspiracionista, yo solo voy al libro y veo lo que el libro me está diciendo y no es casualidad que en el año 2023 Dios me haya mostrado esas piedras que decían economía y la palabra derrumbe. Así que preparemos nuestra vida con Dios para poder hacer cambios. Tenemos seis meses y podemos creerle a Dios que Él siempre hará provisión y Él es el Dios de nuestra paz. Sobre la violencia, cada uno de nosotros no puede cambiar el gobierno mañana. Pero sí podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestras familias y la forma en que nos relacionamos con las personas que están a nuestro alrededor. Si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si usted siembra odio, va a cosechar odio. Así que mañana podemos todos hacer un gran cambio viviendo el amor, bajando la intensidad de nuestra vida para estar con Jesús y sobre todo lo que le acabo de leer en Proverbios, no ser necios y dejar de escuchar a Dios y también lo que dice Proverbios de hablar palabras blandas con amor que aplaquen la ira de nuestras comunidades. Suscríbase a nuestro canal, quédese con nosotros, gracias, déjenos su comentario sobre toda esta situación y cuánto le ha gustado nuestro contenido. Vamos a regresar prontamente con ustedes con otros temas, analizando todas las noticias a través del lente de la palabra de Dios aquí en Por el Libro.